No nos falta mucho para llegar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, y si empezamos ya no hay vuelta atrás Empezamos haciendo rap de los noventa, junto con el negro escribiendo par de letras A veces pasábamos toda la noche en vela, habían dos reglones, no fluían las ideas Pero ahora todo ha cambiado, fuimos a grabar, conocimos al diablo Me dijo esta cabrón lo que tú haces hermano, y desde aquel entonces estamos trabajando Queríamos ser grande como al Capone, que nuestra música suene en todos los rincones Que alguna mami de mi se enamore, y que el dinero llueva por montones No nos falta mucho para llegar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, y si empezamos ya no hay vuelta atrás No nos falta mucho para llegar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, y si empezamos ya no hay vuelta atrás El mundo gira gira todo sale bien, vivir la movie como Scarface Vivir de party all day everyday, estilo rockstar you know what I'm saying No vivimos de la music todavía, pero no me odias, no me robes la energía No quiero un Ferrari, nada de esa tontería, solo pagar la casa de la madre mía No tengo nada mami pero te quiero, tengo todos los días para verte de nuevo Si quieres nos vamos al extranjero, tranquila mami te enseño el mundo entero No nos falta mucho para llegar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, y si empezamos ya no hay vuelta atrás No nos falta mucho para llegar, el mundo está en mi mano y no lo pienso soltar Salí de abajo para el cielo tocar, y si empezamos ya no hay vuelta atrás Oh, 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 oh. oh, 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 oh Gracias por ver el video.